Hablamos con Gaby Espina, que yo le dije, no, es que yo te sigo a ti desde tu participación en el Mi Venezuelano. Y le dije, Jesús, yo nunca participé en el Mi Venezuelano, Jesús, se quería morir. Que ábreme tierra, trágame tierra, ábrete piso. No, yo lo que pasa es que te confundí con... No, ya, me voy, chao, no importa. A esto quedaste aquí, no hay nada que hacer. No, no, han metido sus patas. Sí, 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 pero es parte del proceso. Ya hoy, por ejemplo, ya hemos aprendido que si metemos la pata nos burlamos de eso. Ya somos, lo hacemos humano. Bueno, porque hay un cambio, hay un cambio del presentador, como podía ser Reni, que podía ser espontáneo, del cual estuvimos hablando. Reni, por ejemplo, en su programa, si se acababa el tiempo, recuerden que las cuñas eran en vivo. Yo recuerdo que Reni hacía la de, ¿sabes qué? Vamos a agarrar, y en la licuadora Oster que estamos promocionando, vamos a mezclar, creo que tenía toddy o tenía una bebida, metía gelatina, metía con flay, metía todo, lo batía y se lo daba el camarógrafo. Y le pedí a un camarógrafo que le agarrara la cara al camarógrafo mientras probaba todos sus productos. Dios santo. Pero eso es lo máximo que tú podías hacer de espontáneo. Pero admitir el error, reírse de uno mismo, es algo que viene con este nuevo... Y en vivo, sobre todo en vivo. Sí, 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 y fíjate que, por ejemplo, hace poco pasó, una de mis compañeras es bastante nueva, tiene un año apenas en televisión, y me recuerda mucho cuando yo comencé. Porque hace días, literalmente me quedé en blanco, o sea, tuve un lapsum, eso, y cuando yo iba a decir, bueno, gracias por acompañarnos, hoy estuvo con nosotros el doctor, el doctor, y yo lo señalé y todo. Bueno, me quedé en blanco, me quedé en blanco, ¿qué quieren que haga? El doctor tal, después lo dije, son cosas que pasan. El doctor era negro, el doctor era negro y que me quedé en blanco. No, 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 el doctor que trajo hoy unos consejos para mejorar la memoria... Bueno, me pasó, porque yo tenía que presentar a Alfred y su banda, me quedé en blanco y dije, Alvin y la Jardilla. Pero por lo menos yo resolví, y con ustedes, Alvin y la Jardilla, y me dice por el coroto este, la doctora, ¿cómo vamos a arreglar eso? Ay, a mí se me olvidó, ay, muchachos, echando bromas, Alfred y su banda, de toda la vida, de toda la vida. A mí no se me olvidó una vez, Mari, que te quedaste pegada, porque las palabras eran muy seguidas, parecieron trabalengua la cosa, y tú hablas. Ah, bueno, pues, no sé, ¿quién lo quiere decir? Pero fue que nos escupimos de la risa, pero es por eso mismo. Entonces, oye, yo tuve una dicha que es que, digamos, las personas con las que me rodeé, con quienes estuve de ejemplo alrededor, hay dos figuras muy importantes que siempre tengo que mencionarlos, y es más por la gracia del humor que por la del animador pseudo-perfecto. Y era Mariela Celis y el Pollo Grito. Es verdad. O sea, yo estaba allí y yo realmente me relajaba al mismo tiempo que quería aprender de ustedes, porque decía, oye, por aquí es, por aquí es. O sea, no podemos seguir en este formato de... Sí, en el acartón. Hola, que te denle, buenos días. Algo que yo odio y me burlo con frecuencia en las redes sociales es el gracias a... Ah, sí, sí. Yo no puedo. Bienvenidos a todos los influencers. Vamos a visitar esta tienda por apartamentos, en el apartamento de hogar. Gracias a llaveros chuki-chuki, que me acaba de regalar este llavero. Estobo de aeropuerto. Cinco stories por estereo. Ah, pero es que... Ruta, cano. Tú entraste en el míster. Sí. Y yo recuerdo que tú eras de los más bajos del míster. Yo fui el más bajito. Tú eras el más bajo del míster. Sí, sí, sí. Y yo te pregunté... Pero te fue bien. Sí, vale. No me quejo. Porque, a ver... En su año, ¿quién ganó? Eh, Casanova. Ah. El Tristón. El Tristón. El Tristón. El Tristón de Sabaneta. ¿Viste? Todavía. El Tristón. Él era político. No, bueno, yo... Perdóname. Pero se estaba bien chévere. Yo lo vi en tanga y de muchacho. Mariela, lo que pasa es que tú con los místeres eras como los animadores con los grupos musicales. ¿Cómo así? El más chévere. Este está más chévere. Sí. Este está mejor. Este sí está chévere. O sea... Sí, sí, sí. La señora viendo tanga vuelta loca. Pero tú recuerdas esas sesiones donde yo los grababa haciendo la entrevista y luego cerraba la puerta y les ponía el televisor. Claro. Y después te se dan cuenta todos que tú te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo. Mira, lo único malo, la diferencia entre el míster y el míster, que con el traje baño y la tanga, es que en la tanga no se puede esconder. No. O sea, tú sabes quién tiene futuro en esa tanga y quién tiene una tanga triste. Esa es tanga muerta. O tú dices, esta tanga es... ¡Tanga triste! Esta tanga triunfó, señores. Esa es tanga triste. Y ahí entonces uno vota. El programa se acabó. Y yo voto es por la tanga. Tanga triste, está buenísimo. Y la tanga muerta, un punto. Este programa se acabó con tanga triste. Mira, a mí cuando me preguntan, mira, pero tú querías ser míster. ¿Tú querías participar en el míster? Claro. Tú eras tan tanga medio. Sí, pero yo decía, claro, por supuesto. Pero tú eras como Patricia Zavala, que estaban conscientes que, gane o no, a mí lo que me interesa aquí es que me vean personas como Joaquín Riviera. Exacto. Las personas que están buscando los talentos. Bueno, yo no creo que a mí me viera, pero bueno. Ah, no, porque cuando tú llegaste ya no había sido. No, sí, 2014. Es verdad, es verdad que ya no teníamos a Joaquín. Pero sabes que era importante que el equipo de producción te viera y que viera lo que podías hacer porque tú siempre estás buscando en cualquier entrevista. En cualquier lado yo decía algo. Que la gente se diera cuenta, mire, yo no seré míster, pero yo hablo. No, después te fue un concurso donde, ¿míster qué? El míster grande. El míster grande, que yo dije, ¿pero qué hace Jesús allá? O sea, los participantes, yo no sé cómo eran modelos. Yo fui a dejar por allá bien lejos la última cuota de tanga. Sí, pero tú no ganaste o quedaste finalista. Yo quedé finalista. Te tenías que haber ganado. Porque eso fue un desastre, literalmente fue un desastre. Sí, unos participantes que lo agarraron, mire, tú quieres, tú quieres. ¿Tú sabes quién ganó? Ganó Pollito Tropical. Mentira. Te lo juro, búscalo. Busca Mr. Grand 2000, ¿qué? ¿Cuándo fue? 2018. Mr. Grand Internacional 2018. Ya vamos a ver. Pollito Tropical. Pollito Tropical fue el ganador, te lo juro. ¿Y fue dónde? ¿En Tailandia? En Myanmar, Antigua Birmania. La gente allá así. O sea, ya va. El país tenía que ser tres años. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. ¿No es Pollito Tropical? Dime que no es Pollito Tropical. Se parece, se parece. Eso ganó un Mr. Eso. Me parece que yo nunca. No, pero tú decías que estos son los Mr., pero de la puerta del infierno. Era uno más feo que el otro. Y ese Jesús, mira Jesús, mira ese porte. Mira esa vez. Jesús tenía que ganar. Lo que pasa es que sigue siendo muy difícil el tema de los Mr. A mí me costaba. Pueden de al lado donde están todos, por favor. Porque es algo que uno consigue para las mujeres, pero para los hombres. Dale un zoom a eso porque tú veas que nos estamos mintiendo. No, no, no es tanto zoom. Qué horrible lo que acaba de ocurrir. No, ya va. Mira, chico, que cuando a mí me decían, pero tú querías ser Mr. Y yo, claro, ¿quién no va a querer desfilar en tangas plateadas en toda Venezuela? Este parece el chino del restaurant chino Los Palos Grandes. Este es Pollito Tropical que fue ganó. El otro yo no sé qué hace ahí. Este tiene una panadería, a Juro. El que está al lado que tiene la venta lúpida. Este pan, o sea, nunca nadie pudo hablar con él. ¿Por qué? Él tenía un idioma que nadie sabe. ¿Pero qué es eso? ¿Es sánscrito? Él nunca se comunicó con una lenguaje no verbal. Tú quieres oír un chisme bueno. Cuando yo termino en el mismo Venezuela, gana Molly y yo digo, ya, me puedo ir, ¿sabes? Tres de un universo. Pero yo tenía en marzo un show. Si renuncio a finales de febrero, todo el mundo me va a entrevistar porque estoy renunciando y anuncio el show. Entonces me aguanto hasta febrero. Yo estoy tranquilo, no me queda nada por hacer, hablar unas cosas con Molly. Me llegan en noviembre, mira, te tocan los místeres. Yo, ¿qué? Te tocan los místeres, los místeres y tal, pero no hay plata. Ah, qué raro. Pero ¿sabes qué? Qué sorpresa. Tenemos para ti algo buenísimo. Te vamos a nombrar al final de cada emisión, vas a tener un segmento en portada y vamos a sacar unas cuñas donde tú salgas. Y yo, mire, Dios hace una cosa. Vamos a hacerlo por este precio. Ya yo no estoy para eso. El precio, exactamente. El precio va a ser que mi nombre no aparezca al lado de ningún míster. Porque ya yo llegué hasta aquí y metí mi tercera en mis universos. Es decir, yo me estoy yendo con la reputación vieja. Ajá, porque estoy yendo. Más que uno de estos genios diga una cosa que no es, para que me dañen mi salida. Entonces, mi pago fue que no se me podía nombrar. Y tú vayas a los camarógrafos de televisión y le llegaba el productor. No, no, ahí no. Mira, llegó Tanga Vieja. Tanga Vieja, llegó Tanga Vieja. Tanga Vieja no quiere salir. Tanga Vieja no quiere que los hostien. Imagina el diseño en tanga. Yo no me lo imagino. No, pero mira, la gente se ríe de las mises y de los realities de los mises. Pero ustedes, los místeres, respondían en esas preguntas. Eso no puede ni salir en televisión. ¿Qué preguntas te hicieron a ti en ese momento? No, la mía fue muy papaya. O sea, a mí me hicieron un casting en vivo. Porque ahí me dicen, ¿a quién le dedicarías tu premio? Y yo, ánchale, vale. Física cuántica, pues. Ah, facilito. No, pero conmigo. A mi madre que está al frente de mí. Me puse ahí todo poético. Le preguntaron a una mis que cómo hubiese resuelto la crisis del COVID. Pero mira, pero ni la Organización Mundial de la Salud pudo. Claro. En el mis universo le preguntaron a una mis. Le preguntaron a una mis. Esta la recuerdo. Yo les he dicho, mira, pero sí, ni, ni, ¿cómo se llama? Giyobrechu. ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro Jadanón. ¿Qué estás ayudando? El señor. Pedro Jadanón Giyobrechu. Ajá. Ese ni siquiera sabe. Dí el nombre del presidente de la Organización Mundial de la Salud. No sé cómo se llama. No lo voy a decir porque... Ayúdame. No, abre tu Google. Bueno, ese señor ni sabe cómo resolver esto. Me van a preguntar a mí. Le preguntaron a una mis. Yo lo recuerdo porque en el posgrado de filosofía ese era un tema de tres semanas discutiendo. Era en la época del SIDA. Si el test de SIDA debía ser en el trabajo obligatorio. Bueno, no te quiero contar que los posgrados de Derecho estaban discutiendo eso. Y yo recuerdo a la mis. Llebreyesus. 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 Tedros Adhanom, director de la OMS. Llebreyesus. Mira, si Tedros Adhanom no sabe cómo saber yo. Pero con ustedes era bajito. Ustedes no les preguntaban tan fuerte. No, no, no. Más bien cero fuerte. Los místeres, perdónenme, lo digo sin ningún reparo, los místeres eran más locos que las mises. Los místeres eran capaces de decir cosas en entrevistas que uno decía, pero ya nadie detuvo a este muchacho antes de salir a casa y le puso un casco por lo menos. Este muchacho se va a hacer daño. No, completamente. Incluso yo tenía esa misma percepción porque yo decía, oye, estas preguntas son para gafos, estas preguntas son muy para ir. Ajá, pero dime una cosa. Después de superar esa etapa, bueno, entonces entras a portadas. Claro, ya comienzo en portadas. Y duraste cuánto tiempo. Y a portadas salen además. Llevo tantos años que no sé ni cuánto tiempo. Tienes que hablar de algo. Te ha oído tanta gente entrar y salir, Mariela. Yo voy a ser la nueva Eva Blanco de ese canal. Es probable. Voy por ti, Eva. Tienes que hablar de algo que Mariela no habla. ¿Qué? Que son los trabajitos locos que surgen porque sales en portada. Como que puedes venir a la inauguración de este centro comercial. ¿Cuál es el evento más loco que te ha tocado en el interior? Que te dices, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué llegué yo aquí? Ayer tuvimos en el programa a Andreina Álvarez. Yo recuerdo que yo fui con Andreina Álvarez cuando era pareja de Estrella. Fuimos los tres y alguien más. No recuerdo quién era. No sé si fue Sabrina Salemi, algo así. Y fuimos, no sé para dónde. No recuerdo en este momento si era para Varina, si era para Yaracuy. No sé, para allá lejos. Sabrina Salemi que no está buena. Que no está nada buena. Mira, entonces yo recuerdo que llegamos al hotel. El hotel era menos cinco. No era ni una estrella. Era como menos cinco. Era cinco y cero. Estaba en deuda. O sea, las estrellas estaban pendientes. Y yo recuerdo que entramos a la habitación. Y la habitación estaba minada de grillos. Pero grillos del tamaño de tu teléfono. Del tamaño de tu teléfono, hermano. Y yo recuerdo que yo, bueno, nada, me quedé a dormir. No habían, no sé, estaban durmiendo ellos, tal vez, supongo. Y por la mañana, cuando yo me puse los zapatos, literalmente salían de los zapatos. Salían del baño cuando yo abrí eso. O sea, fue una cosa asquerosa. Yo estoy muy chico, pero solamente uno. Y luego, y una hora después, qué alegría esta gala, esta elegancia, este espacio que ha sido dispuesto aquí para mi inauguración. De este Truqui. Truqui, es que se llama este lugar. Truqui. Qué belleza. Porque yo lo cuento en mi show de Stand Up Comedy. Me tocó animar la elección de la Reina de Vallada Pascua. De Christmas Valley. Y entonces una de las preguntas era, ¿hablas inglés? Yes. ¿Qué otra palabra te sabe? General Electric. No. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? No, Mariela, pero tú tienes un cuento buenísimo que fue con un míster. A ver. Fue con Ernesto Calcella. Con Ernesto. Eso, la elección de la Reina de Vallada Pascua. Con Ernesto tengo testigo. Ernesto que fue el primer míster de Venezuela, creo que fue él. Ernesto. O el segundo. No me acuerdo, no me acuerdo que a veces él era. Yo recuerdo uno, que no vamos a mencionar el nombre porque tú lo conoces, que yo les hago siempre la pregunta porque se tienen que estar preparados para ella. O por lo menos una anécdota que es bueno tener, que es, ¿qué es lo más embarazoso que te ha ocurrido? Ok. Entonces, generalmente, una miss que te va a decir, de pequeña había un muchacho que me gustaba en el colegio y yo me caí con la malta y la arepa y estaba de frente a él. O dije el nombre equivocado, de una marca, una cosa. O sea, hombre, míster, mira, ¿cuál es tu anécdota más embarazoso? Oye, profesor, ¿sabes que yo una vez salí a la panadería que queda a tres cuadras de mi casa? Agrava mal a vos, por favor. Llegué a la panadería y me di cuenta que estaba sin camisa. Y yo, ajá. Dije, ok, sí. Ok. Loco. Bueno, yo compré mi cachito y me fui sin camisa. Y yo, ok. Y así nació. ¡Divino! Bueno, Jesús, toda la suerte. ¿Dónde estás ahora? No voy a decirlo yo porque, bueno, ya sabes. No, sí, yo sé, yo sé. En este canal. Mira, de lunes a viernes en Televen, de 10 a 11 en Vitrina, los domingos a las 3 de la tarde en vivo para el Kingo, el Kingo Táchira, que es el sorteo, por cierto. Mira, ¿qué número tienes ahí para que me deje? Ahí sí la pego. Mira, no, yo te anoto en la lista. De primero está mi esposa, después está mi mamá, después está la mamá de mi esposa. Tengo una lista ahí, pero yo te anoto. A ver, esa vieja no me importa. Claro que esos números no son caballos. Saluda a tu mamá, por cierto. Bueno, sí, esta es una plataforma, arroba Jesús de Alba en las plataformas digitales y en YouTube. En YouTube también Jesús de Alba. Para contrataciones. Atentamente. Ah, tienes un podcast, exacto. Sí, 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 atentamente. Atentamente que es mente atenta. Vale, yo creo que la gran necesidad que tenemos todos ahora mismo y el gran problema que nos está generando tantas dificultades. La gente que llega a la panería sin camisa por falta de mente atenta. Por falta de mente atenta. Dejando el celular dentro de la nevera. No, de verdad que no está bien. Buscando los lentes y los lentes en la cabeza. Mira, nosotros tenemos que decir que la producción Dejando la hija en la radio. Estuvo Isabel a Castrillo, que le va a dar un infarto, que necesita entregarle esto a la barrieta, que entonces que la barrieta tira a la puerta cuando llega. Pobre audiencia, pobre audiencia. Bueno, en la producción se gradúa, no viene mañana. Ya lo dije, control técnico. Ya, no viene mañana ni el jueves ni el viernes. Porque no vamos a quedar con esta, que está aquí. Puestate una cara perdida, bueno. En el control técnico, ris y risa, Jeremio Oviedo. En la coordinación de producción, Tadis Morales.